Siento escalofrío en mis labios El sabor de tu nombre a cada rato Me pregunto qué te está pasando ¿O es que solo estoy alucinando? No me bajes más la luna, dejen pasar las estrellas Haz camino y deja huellas para poderte seguir Hace tanto, tanto tiempo que esta espera desespera No encuentro manera Pero tú no te atreves, por si acaso no puedes Llego un rato esperando, soñando y no vienes Pero tú no te atreves, por si acaso no quieres Si no vienes a mí, solo tú te lo quieres Tal vez piensas que soy mala conducta Loca y atrevida, eso es lo que te asusta Me disculpas, pues yo digo lo que siento Ay, ti me gustas, es cierto y de eso no me arrepiento Y ya no quiero tantas flores, ni brillantes de colores Solo quiero estar contigo para poder ser feliz Hace tanto, tanto tiempo que esta espera desespera No encuentro manera Pero tú no te atreves, por si acaso no puedes Llego un rato esperando, soñando y no vienes Pero tú no te atreves, por si acaso no quieres Si no vienes a mí, solo tú te lo quieres Quiero dejar algo bien claro Es que esto a mí me gusta y no te quiero pa' relajo Otra cosa no es que no me atrevas Es que de solo mirarte me da la temblequera Entiende mami, yo no estoy acostumbrado De ninguna manera a sentirme intimidado Tú hablas mi idioma y eso no es broma Tú hablaste la cara, me bajaste por la goma Pero tú no te atreves, no te atreves Solo tú esperando, soñando y no vienes Tú no te atreves, si acaso no te atreves Si no vienes a mí, solo tú te atreves Pero tú no te atreves Pero tú no te atreves